Reportajes de pedagogía crítica. Entrevistas con personajes y miradas a los hechos históricos para una pedagogía por los derechos de todos y todas. Esta semana entrevistamos al pedagogo, especialista en formación docente, Ebregisto Urriola. Un saludo a todos los educadores a nivel de la República de Panamá y a toda la sociedad panameña. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Ebregisto Urriola, docente en la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena, la casa de formadora de formadores, en donde justamente históricamente ya con más de cuántos años llega el profesor Juan Normal formando educadores. Bueno, ya este año estoy cumpliendo 29 años en la docencia como formador de formador en la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena, orgullosamente, igual que en el Instituto Pedagógico Superior Juan de Móstenes Arosemena. En la educación regular panameña justamente existen tres niveles de enseñanza. El primer nivel que va desde prekínder hasta noveno. El segundo nivel que es en donde el estudiante ya va enfocándose hacia qué rama de estudio este se va a dedicar en estudios superiores. El tercer nivel justamente es estudios superiores universitarios. El segundo nivel es justamente uno que se lleva aquí a cabo en la Escuela Normal como bachillerato. Pero este es un bachillerato muy diferente a lo de más bachillerato. No es como el bachillerato de ciencias, no es como el de letras, como el de comercio, ningún otro. Aquí el bachillerato es pedagógico, inclusive tenemos la connotación de bilingüe. Sin embargo, aquí el elemento fundamental es el tema pedagógico. Y justamente observamos días pasados unas publicaciones suyas en donde usted hacía el anuncio de que se estaba en la jornada de capacitación frente a la jornada de laboratorio en el aula. ¿No puedes explicar en qué consiste este laboratorio de aula? Sí, en la concepción de la formación de los nuevos y futuros educadores de la nación panameña, el bachillerato pedagógico originalmente cuando se diseña en la Escuela Normal Juan de Mote en Arosemena, a partir del siglo pasado, en el año 1996, se partió de una concepción pedagógica básica para la formación de los futuros maestros y dentro de esa concepción de formación del bachillerato pedagógico se introduce dentro del modelo de formación de esos bachilleres la práctica como un elemento fundamental en la formación de esos bachilleres con miras a ir creando un perfil hacia la docencia para el nivel primario. Y eso dentro del marco de la teoría que consideramos es prudente en este siglo de darle una alta dosis pedagógica a la formación del futuro educador de la nación panameña. En función de ello aparece, a pesar de las distintas reformas que se le ha hecho a ese bachillerato, aparece la práctica de esos bachilleratos cuando llegan al nivel de sexto año. Se ha cambiado el nombre, pero en esencia es una práctica. Para este caso aparece con el nombre de laboratorio de aula. Ellos en quinto año van 15 días a un proceso de observación al escenario real, que es el aula del nivel primario, y posteriormente en el sexto año, que es el último nivel que ellos van a cursar, tienen que ir al laboratorio, o sea, a la acción concreta, a asumir el compromiso real práctico de dar clase en los salones de las escuelas primarias, de la escuela satélite de la escuela normal Juan de Mosta en Arozumena. Mientras que un bachillerato en comercio envía a sus estudiantes graduando a prácticas profesionales en comercios de la región, así mismo como lo hace el bachillerato en letras, que envía a sus estudiantes graduando a bufeles de abogados, a estos lugares en donde justamente se desarrolla ese tronco común, esa profesión a la cual puede aspirar el estudiantado de segundo nivel de enseñanza, en esta ocasión el de sexto año. Entonces la normal envía a sus estudiantes tanto a la observación pedagógica directamente para que vean cómo es el proceso de enseñanza-previsaje, como también los envía a una práctica profesional o laboratorio de aula, hoy día conocido, y que justamente esto es correspondiente a la formación en el nivel medio o segundo nivel de enseñanza que corresponde al bachillerato en pedagogía. Es decir, ninguna otra escuela en el país hace esta práctica de laboratorio de aula directo, pedagógico, no lo hacen, porque les corresponde a la normal. Entonces pudiésemos decir que justamente por esto es que les correspondería a los egresados a la normal las especialidades en pedagogía en las diferentes ramas de la educación de este país. Efectivamente, profesor Juan de la Latra, no olvidemos la tendencia de despedagogizar la educación nacional en el escenario latinoamericano. Nosotros no hemos estado eximidos de esas tendencias en la educación nacional y es uno de los problemas que hoy se debaten en el escenario de la educación nacional y que nosotros debemos rescatar eso para la discusión nacional. En función de eso, nosotros debemos darle importancia a este esfuerzo que hace la escuela normal de llevar a sus estudiantes de bachillerato a los escenarios reales en donde se realizan realmente las prácticas pedagógicas de los educadores en ejercicio para que nuestros estudiantes tengan esas vivencias concretas. Miren, el maestro se hace o el futuro maestro se hace, el bachiller pedagógico se hace en el escenario real. La escuela normal le proporciona las herramientas teóricas en el campo de la pedagogía, en el campo de la didáctica, en el campo del currículo, se lo proporciona la escuela normal en su aula. Pero es el escenario de la escuela primaria, el escenario del maestro de grado, el que le proporciona las vivencias objetivas y concretas del maestro, del bachiller pedagógico en su proceso de formación. Por eso es vital ese acercamiento concreto de nuestros alumnos a esas aulas de clase durante un mes. Y yo diría, objetivamente, yo diría que un mes de esa práctica que van ellos a realizar es poco en un proceso de formación. Nosotros tenemos que recatar en el currículum nacional, no solamente para el bachillerato pedagógico, sino para todas las carreras que se dan a nivel de media, al igual que a nivel universitario, una dosis de práctica que sea coherente con las demandas que los mercados laborales están exigiendo en los perfiles de formación de las diferentes bachilleres a nivel medio y de las diferentes carreras a nivel universitario. Ya está bueno que los mercados laborales nos sigan diciendo que estamos formando profesionales a nivel medio, a nivel técnico, a nivel superior, demasiado teórico, aislado de la realidad de los escenarios reales laborales que tiene nuestra sociedad. Entonces es vital y es importante para nuestro juicio que esos muchachos se acercen a esos escenarios reales. Además, eso les permite a ellos tomar decisiones en su vida profesional. ¿Por qué? Porque van a tener contacto real con los alumnos y van a tomar una decisión si siguen la carrera docente o van a tomar otro tipo de carrera profesional en las universidades. Por eso es vital también ese acercamiento porque va a permitir pulsar su perfil que están logrando durante tres años con respecto a una toma de decisión para su carrera universitaria. La experiencia histórica que ha desarrollado la Escuela Normal antes con su programa tradicional de maestro generalista y desde el año 1996 con su bachillerato pedagógico primero, luego con su bachillerato pedagógico bilingüe tecnológico y ahora con su bachillerato pedagógico bilingüe, tiene ganada la experiencia histórica para dar ese salto en el escenario del desarrollo de la educación nacional en Panamá. Y no solamente en Panamá, sino también en el escenario de la educación latinoamericana. Ese salto debe darlo la Escuela Normal si queremos ser coherente con una política consistente y coherente con la exigencia histórica de mejorar la calidad de la educación y para mejorar la equidad en la educación nacional. Si nosotros queremos ser coherente con esas dos políticas, es necesario que los que dirigen la cosa pública en el sistema educativo nacional tomen decisiones de carácter político en esa dirección. Ya la normal tiene 81 años de existencia y las autoridades deben tomar decisiones para que la escuela normal dé un salto. Además, eso permitiría, y lo hemos venido advirtiendo, hacer más racional el uso de los recursos que destiene el Estado en materia de formación docente en Panamá. Permitiría cohesionar los perfiles de formación de los futuros educadores que trabajarían en las escuelas primarias de este país. Evitaríamos la dispersión de una diversidad de recursos que destiene el Estado a la formación de los futuros educadores para el nivel primario en Panamá y muchas otras cosas que valdría la pena ponerlos en el escenario del debate nacional con respecto a un proyecto de esta naturaleza para el desarrollo de la educación nacional. ¡Gracias!